En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Bienvenidos, queridos amigos, a esta Eucaristía dominical. Hoy escucharemos cómo Jesús en el Evangelio nos exhorta y nos llama a imitar a nuestro Padre Dios, que es un Dios rico en misericordia, que se compadece de nuestras debilidades y que, porque se compadece de nuestras caídas, envía a su Hijo al mundo para salvarnos. No nos paga como merecen nuestros pecados. Él es el modelo que tenemos que imitar. Por lo tanto, el Evangelio nos exhorta y nos anima no sólo a no hacer el mal, sino también a hacer todo el bien que está en nuestras manos. Vamos a guardar un momento de silencio para prepararnos y celebrar dignamente la Eucaristía. Pedimos al Señor perdón por nuestras faltas y pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor, Tú que te complaces en habitar en los rectos y sencillos de corazón, concédenos vivir por Tu gracia de tal manera que merezcamos tenerte siempre con nosotros. Por Jesucristo, nuestro Señor. Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días, Saúl emprendió la bajada hacia el páramo de Zif, con tres mil soldados israelitas, para dar una batida en busca de David. David y Abisai fueron de noche al campamento. Saúl estaba echado, durmiendo en medio del cercado de carros, la lanza hincada en tierra a la cabecera. Abner y la tropa estaban echados alrededor. Entonces, Abisai dijo a David, Dios te pone el enemigo en la mano. Voy a clavarlo en tierra de una lanzada. No hará falta repetir el golpe. Pero David replicó, no lo mates, que no se pueda atentar impunemente contra el ungido del Señor. David tomó la lanza y el jarro de agua de la cabecera de Saúl y se marcharon. Nadie los vio ni se enteró ni se despertó. Estaban todos dormidos, porque el Señor les había enviado un sueño profundo. David cruzó a la otra parte, se plantó en la cima del monte, lejos, dejando mucho espacio en medio, y gritó, aquí está la lanza del rey, que venga uno de los mozos a recogerla. El Señor pagará a cada uno su justicia y su lealtad, porque Él te puso hoy en mis manos, pero yo no quise atentar contra el ungido del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice alma mía al Señor y todo mi ser a su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvide sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Lento a la ira y rico en clemencia. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. El Señor es compasivo y misericordioso. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. Como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por sus fieles. El Señor es compasivo y misericordioso. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, el primer hombre, Adán, fue un ser animado. El último, Adán, un espíritu que da vida. No es primero lo espiritual, sino lo animal. Lo espiritual viene después. El primer hombre, hecho de tierra, era terreno. El segundo hombre es del cielo. Pues igual que el terreno son los hombres terrenos, igual que el celestial son los hombres celestiales. Nosotros que somos imagen del hombre terreno, seremos también imagen del hombre celestial. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya. 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 El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos. A los que me escucháis, os digo. Amad a vuestros enemigos. Haced del bien a los que os odian. Bendecid a los que os maldicen. Orad por los que os injurian. Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite la copa, déjale también la túnica. A quien te pide, dale. Al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Tratad a los demás como queréis que ellos os traten. Pues si amáis sólo a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien sólo a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a otros pecadores con intención de cobrárselo. No. Amad a vuestros enemigos. Haced el bien y prestad sin esperar nada. Tendréis un gran premio y seréis hijos del Altísimo, que es bueno con los malvados y desagradecidos. Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Os verterán una medida generosa, colmada, remesida, rebosante. La medida que uséis la usarán con vosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estas palabras que acabamos de escuchar las dirige Jesús a sus discípulos. Y sus discípulos eran judíos. ¿Cómo debieron encajar estas palabras ellos en su corazón? ¿Qué debieron significar estas palabras para un judío educado en una ley de mínimos que le enseña o que le pide que evite hacer el mal, pero que no le exige más? No hagas el mal. No robes, no mates, pero nada más. Estas palabras de Cristo debieron ser como un terremoto en el corazón de sus discípulos. Porque descubrieron que no solo no tenían que hacer el mal, sino que tenían que dar un paso más. Y el paso más que su maestro les pedía, imitándole a él, hijo de Dios, es hacer todo el bien que esté en tu mano. Y eso implica también perdonar a tus enemigos. Y eso exige también que no puedes tener odio ni rencor hacia aquel que te ha hecho daño. Cuando uno analiza por qué pidieron la muerte de Cristo, se da cuenta de que Jesús no era un revolucionario político. Por lo tanto, no es que se granjeara la persecución del imperio romano. A Pilatos le interesaba más bien poco Jesús. Herodes, que era un títere, simplemente un rey, que se dedicaba a intentar no importunar mucho a los romanos y a sacar todo el dinero y disfrutar de la vida sin ningún tipo de moral. Tampoco le importaba mucho Jesús. Los que persiguieron a Cristo realmente eran personas religiosas. Sobre todo los fariseos, muy religiosos, y los sumos sacerdotes, que eran los ancianos del pueblo. Son ellos los que promueven la persecución de Cristo. ¿Por qué? Si Jesús no se metió en políticas. Cuando le presentan la moneda para ver si hay que pagar impuestos, simplemente dice, ¿de quién es la esfige? Del César. Dada al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. A Cristo le persiguen porque echa abajo todo un sistema espiritual marcado y basado en la comodidad. En la comodidad de buscar la complacencia de Dios sin que Dios me complique la vida. Tendré que pagar el diezmo. Lo hago con gusto. Me duele, pero lo hago con gusto. Solo es el diezmo. Tendré que subir a Jerusalén a rezar todos los años. Lo hago con gusto. Solo es una vez al año. Tendré que cumplir un montón de normas rituales. Las cumplo con gusto. No me van a suponer mucho esfuerzo. Pero cuando Cristo les pide, les pide a los suyos, que tienen que poner la otra mejilla, que tienen que amar al enemigo, que tienen que luchar por intentar evitar tener rencor hacia el que te ha hecho daño, esto es harina de otro saco. Lo que usted me está pidiendo ahora no es solamente que no haga el mal. Es que haga todo el bien que esté en mi mano. Y eso duele, cuesta y exige. Y esto es lo que sus paisanos no toleraron en Cristo. No toleraron que les exigiera que tenían que amar, que amar hasta el final. Y que el amor significa buscar el bien del que tienes enfrente. Porque le amas, le perdonas. Porque le amas, también le educas. Y le enseñas a distinguir el bien del mal. Y tendrás que darle una nueva oportunidad, aunque le digas, esto que has hecho está mal. Por eso preguntémonos, ¿y cuánto tenemos nosotros todavía de judíos? De judíos religiosos. De judíos anclados en la ley del mínimo de hacer lo menos posible. De quedar justificado simplemente porque no hago el mal. Pero tampoco haces el bien. Vale que no haces el mal. Que cumples con tus deberes, puesto que te levantas a la hora para ir a trabajar. Que intentas ser responsable en tus obligaciones. Pero ¿y los dones y talentos que Dios te ha dado? No solo te los ha dado para ti, sino también para el bien de los que están a tu lado. Por lo tanto, ¿cuánto tenemos nosotros de esos judíos que buscaban un Dios cómodo y que por lo tanto se rebelaron contra el Dios amor? ¿Cuánto tenemos nosotros de ellos? En segundo lugar, hay que explicar bien las cosas. Jesús no dice todo vale. Jesús no dice tienes que amar a tu enemigo y no pasa nada porque tu enemigo te robe. No. La iglesia siempre nos ha enseñado que una cosa es tener tolerancia cero hacia el pecado, porque el pecado es malo y te esclaviza, y otra cosa es tu relación con el pecador. Con el pecador tienes que tener misericordia, mientras que con el pecado tienes que aborrecerlo. Lo que está mal, está mal, y nunca podremos decir que está bien. Como por ejemplo la iglesia, siempre pide, reza e intenta ayudar a las víctimas del aborto. Pero las víctimas del aborto no son solo los bebés abortados, también las mamás que se sienten inducidas, abocadas a realizar ese acto, porque no son apoyadas, porque son condicionadas, presionadas, y son víctimas, desgraciadamente, de ese asesinato. Verdugos, pero también víctimas. Por lo tanto, la iglesia siempre nos ha enseñado que tenemos que luchar para evitar hacer el mal y que hemos de intentar hacer todo el bien que esté en nuestra mano. Tolerancia cero con el pecado, pero misericordia con el pecador. Eso implica, por tanto, que yo, que he sido tratado por Dios, no como me merecía, puesto que mis pecados lo que merecían era la condenación, sino que Dios me da porque es misericordioso, me da su amor. Yo también tengo que imitar así al Señor. Si yo he recibido el amor de Dios, ¿qué tengo que hacer yo con los que pasan a mi lado? ¿Perdonarles? ¿Tengo que ponerme en su lugar? Si, como padre o madre, tengo la tarea de educar, tendré que enseñarles, esto está mal, no lo puedes hacer, pero tendré que perdonar también. Cuando alguien me haga daño, he de perdonarle de corazón. El rencor no sirve de nada. Solamente te esclaviza, pudre tu corazón y hace que vivas esclavizado a ese rencor y que nunca te liberes del mismo. Y, por lo tanto, te incapacita para ser feliz, puesto que vives anclado a esa miseria que es desear mal a los demás. Cristo te dice qué medida han usado contigo. La medida del amor. Cristo se entregó por nosotros, subió a la cruz para salvarnos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer con el que nos haga daño? Hemos de perdonarle. Primero, porque cuando perdonas a una persona, tú te liberas del rencor. Y, en segundo lugar, porque tienes que aprender a verle con otros ojos. Pero perdonarle no significa que todo vale. Perdonarle no significa que no eduques a tus hijos y que crezcan como salvajes. Perdonarle no significa que no tengas derecho a ir a la justicia para que defienda tus derechos. Perdonarle significa que tienes misericordia de él. Que no tienes rencor, no le deseas mal, pero que tampoco vas a buscar hacerle daño, sino defender lo que, en justicia, a ti te pertenece. Por lo tanto, pidamos al Señor que nos dé el corazón que él tiene. Que nos dé esta gracia, porque sin la gracia de Dios es imposible que podamos amar como él nos ama. Pero sí tenemos la gracia de Dios y la tenemos cuando acudimos a los sacramentos. ¿Te cuesta perdonar? Confiésate más. ¿Te cuesta perdonar? Ven más a misa. ¿Te cuesta perdonar? Reza más. Pídele al Señor que te conceda ese don. El don de perdonar de corazón, el don de ponerte en el lugar del otro, el don de tener misericordia de aquel que se ha extraviado. Pero no te equivoques que esa misericordia no significa que todo vale. Que esa misericordia no significa que no tengas que hacer nada para intentar iluminar su conciencia y reconducirle. Habrá situaciones y situaciones. No es lo mismo un hijo, un amigo, un esposo, tu mujer que un desconocido. Nosotros tenemos que tener tolerancia cero con el pecado, pero sin embargo misericordia con el pecador. El perdón es un proceso y como todo proceso necesita su tiempo. No puedes pretender quitarte el catarro en un día. ¿Por qué no? Necesita posiblemente una semana. Y cuando pasan los días y te tomas el antigripal, vas mejorando. Y conforme avanzan las horas, vas mejorando. Lo mismo con el perdón. Pidirá el Señor que te conceda el don de perdonar y tú reza por el que te ha hecho daño para que puedas verle con otros ojos. No los ojos del odio, sino de la misericordia. No los ojos del rencor, sino de la misericordia que te hace apiadarte, sentir dolor, porque esa persona no solo te ha hecho mal a ti, sino que encima también ella se está esclavizando. ¿Quién es el modelo de esta misericordia aparte de Dios? La Virgen María. Ella nos fue dada por Dios al pie de la cruz para que fuera nuestra madre. Poneos en su situación. Aquella que ve que su hijo va a entregar la vida y que su hijo le dice, madre, ahí tienes a tus hijos. Esa es la causa de que su hijo muriera en la cruz. Y María, sin embargo, acepta esa misión. María intercede por nosotros. Reza y pide al Señor que te conceda el don de perdonar de corazón. Reza y pide al Señor por los que te han hecho daño, no para que triunfen haciendo daño, porque el daño también a ellos les esclaviza, sino para que se den cuenta del error en el que se encuentran y cambien de vida. Y tú dirás, si no quieren cambiar, solo Dios es el Señor de la historia. Solo Él es capaz de tocar el corazón de los hombres y, por lo tanto, de cambiar el corazón de las personas. Por duro que sea su corazón, Dios puede cambiarlo. A ti te toca perdonar, rezar, interceder como María, que, teniendo a su hijo a punto de entregar el Espíritu, acepta la misión de protegernos, de interceder por nosotros. imitemos, por tanto, a Cristo. La medida que uséis la usarán con vosotros. ¿Qué medida han utilizado con nosotros? Una medida generosa. Cristo se hizo hombre y murió en la cruz para salvarnos. Esa es la medida que tenemos nosotros que practicar. No basta con no hacer el mal. Es fundamental, como cristianos también, hacer todo el bien que esté en nuestras manos. Y perdonar es fundamental porque el perdón te esclaviza y el perdón no sirve para crear una... y el odio no sirve para crear una sociedad más justa. Solo el amor triunfa, solo el perdón nos libera del rencor y, por lo tanto, de las ataduras del mal. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pedimos por la Iglesia para que sea siempre testimonio de misericordia en medio del mundo roguemos al Señor. Pedimos también por nuestras familias para que se mantengan unidas en el amor a Dios, en el respeto a su santo nombre roguemos al Señor. Pedimos por los que sufren, los enfermos, las personas que están en paro. Pedimos por las víctimas del aborto roguemos al Señor. Pedimos también por aquellos que no tienen fe y se han encomendado a nuestras súplicas y oraciones para que no desesperen a causa de sus dificultades y cruces roguemos al Señor. Pedimos también por nuestros gobernantes para que promuevan políticas sociales que fometen la natalidad, que defiendan la dignidad de la persona roguemos al Señor. Pedimos para que no haya guerra, para que haya paz en Ucrania roguemos al Señor. Y pedimos también al Señor que nos envíe el agua que tanto necesitamos roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan, el pan de nuestro trabajo sin fin, y el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz, saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan. Saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan. Orad, hermanos, para que este sacrificio, mío y vuestro, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al celebrar tus misterios con la debida reverencia, te rogamos, Señor, que los dones ofrecidos en reconocimiento de tu gloria nos aprovechen para la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo y en todo lo que hiciste semejante a nosotros menos en el pecado, para poder amar así en nosotros lo que amabas en él. Con su obediencia has restaurado aquellos dones que por nuestra desobediencia habíamos perdido. Por eso, Señor, nosotros llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y con todos los santos diciendo Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo, Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. El mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, bien que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección de San Deni, Ricardo, Irán, Fidel, Lula, Javier, Héctor, René, Huera, Manuel, Carlos Alberto, Julio, Celia, Francisco, Julio, Elena, José Alberto y los difuntos de la familia Martínez Gallardo y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer para que nazca la misericordia y compasión en nuestro corazón? Jesús les dijo a sus discípulos, bendecid, no maldigáis, rezad por vuestros enemigos. Cuando tú pides y rezas por aquel que te ha hecho daño para que se dé cuenta del error que ha cometido, para que cambie de vida, más pronto que tarde nacerá en tu corazón la misericordia la misericordia que te liberará del rencor y entonces podrás experimentar entonces la alegría del amor y de haber perdonado de corazón. Pedimos para que los que obran mal se den cuenta del error que cometen y para que en nuestro corazón nunca nazca la semilla del rencor que está depositada por el demonio y que lo que quiere es que vivas esclavizado pero nosotros seguimos a Jesús el Hijo de Dios que por nosotros subió a la cruz para salvarnos. Pidamos y recemos por los que nos han hecho daño para que cambien de vida y entonces nacerá en nosotros la misericordia. Rezamos juntos el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz la paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los llamados a la cena del Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo de Cristo Amén creo Jesús mío que está realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma pero como ahora no puedo comulgar ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que me aparte de ti Amén que me aparte me aparte de ti Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.